Estas son las mañanitas que cantaba el rey David y hoy como es día de tu santo te las cantamos aquí despierta mi bien despierta mira que ya amaneció ya los pajarillos cantan la luna ya se metió que linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte el día en que tu naciste nacieron todas las flores y en la pila del bautizo cantaron los ruiseñores ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio levantarte de mañana mira que ya amaneció si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor de apagar su linternita para que vence a mi amor ahora sí señor sereno le agradezco su favor encienda su linternita que ya ha pasado mi amor estas son las mañanitas que cantaba el rey David hoy como es día de tu santo te las cantamos aquí encienda su linternita para que vence a mi amor